Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAMP Vamos con una noticia de último momento Las cantantes argentinas, Lali, Tini y María Becerra, Chita, entre otras, son artistas del momento Con shows para más de miles de personas Entradas sabotadas y millones de reproducciones lideran los rankings locales y mundiales ¿Nadie? ¿Dónde? Nadie discute ya Ah, no, otra vez, ¿podemos otra vez? Ay, va a sentir mal Nadie discute ya que nuestras artistas son mujeres fuertes, libres y talentosas Informo Kiara y Agustina Para la agencia de noticias TELAMP Más información en telam.com.ar y en nuestras redes ¡Ay, sino después! TELAMP